Puntas que se le va a cavar el hielo 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 pa Puta gordo Dale guamben Guamben Es el que me hizo motes Es el que me hizo motes Guamben es el que me hizo motes Guamben es el que me hizo motes Guamben es el que me hizo motes Es el que me hizo motes Es el que me hizo motes Hacemos tu espada No Es Loro Si Buena Estoy re bugeado Loro 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 Se fulteo Se fulteo Se fulteo Innecesario Vamos Loro Loro Vamos Loro Loro Vamos Loro 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 Vos puedes ganar la mierda Loro Loro Lutea bien Loro Lutea bien marica Lutea bien Loro 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 Callate zapa hijueputa Eta Marlario Gordo HICUESPUTA Diablo Que mamaguevos Ese ¡SUSCRÍBETE! Mano estoy llorando, estoy llorando El lag y más el micrófono del Nari Que feo Mano, ay no Por tirarle la chancla al Nari Mi parcería escucha a Rayman Remiteme Actúe rechegente, actúe rechegente Hay uno, hay uno Primero, me dio mi equipo bien acá Y vamos a comprar estos semirós A ver si estos semirós tenía monedas Yo tenía, yo tenía monedas Yo tenía monedas Nari Pero no se lleve todo Nari Solamente las monedas Si, fue por eso marica Pues estoy looteando Que estrés Toma mierda Que cierran dos ojos Que perra esta puta Solamente estoy pidiendo El favor de que nos deje cositas Malparido Solo estoy diciendo Que me quiero culiar a Manuela Aunque sea real 27 hielos Que que no repite mi Uy, hacía de cabaza Están durisimas Más la cegarela Se pasó con mi cuarto La noche anterior Ay, verdad Yo corazón Sentía pila de frío loco Jajajajaj Pero sabes que Gabriela se pasó Aquí hay gente Aquí hay gente Si, 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 si Escúchame en las casas Ya hay gente ¡Hoy en el gurú! Es un hijo Piso otro, piso otro Ay, es la pesta, ve El Larry una rata ni la hijuecuta Yo te lo veo Piso otro, piso otro, piso otro Nadie, es el casayuno, es el casayuno Uy, el Larry la hizo re bien Ya, papi El Larry la hizo Estrón parece duro Yo voy a caer en mi chanta Piso otro, piso otro Ay, es el que no quería decir la izquierda Tu solo, Juanver, Juanver Juanver, 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 Juanver Ponme hielo, ponme hielo Gordo, hay que Ponme hielo, ponme hielo El Larry supiera que no se escucha Ya, ya, ya Ya No puede El Larry supiera que no se escucha ni mierda Si el Larry supiera que no se escucha ni mierda No lo que? Es una mierda Es una mierda No, y esa puta zona que es Ay, es uno si morimos Nos van a matar Y el líder nos va a matar a nosotros Si, mi puta El líder Los guerreres piraña Le piso a uno Ya le di piso uno aca Bueno Buen amor Quiero que nos pueden llegar por el techo Por arriba Ay no, Loro me puedes parar Veni manito, me puedes parar porque me tuve ahí abajo Loro, Loro me puedes parar manito Activa el bicho, activa el bicho Activa el bicho, activa el bicho Que puto bicho de mierda Que puta hombre Cuál bicho de que? Nah A no se que saben si alguno nos saque uno pa uno weon Párennos porfa ustedes Si vamos a parar los Vamos a hacer otro clip Esto esta mas chistoso Loro, Loro Loro, Loro No, Loro Mira ese poco hay gente que estan riendo de estrategia Bueno no importa Suba allí arriba y vállase por esa islera Vállase por esa islera Uy se me esta pidiendo una misión re imposible Esa, esa, esa No, 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 ya se hayan en la esquina Cuál que es esa? Aguanta y allá se tira No, como asi como a la derecha Ahí no pasa Ahí no pasa No pasa, no pasa Velo vese por allá, esta detras del hielo Esta detras del hielo Velo a la izquierda Lo estan curando en el hielo A la izquierda Son Flo Hijo de puta tonto Son Flo Que estres ver jugar a esta marica weon Espere, espere, no, no, no Espere que la esta haciendo bien Espere que la esta haciendo bien Porque ellos se estan matando allá Y ahora el lo espera a este lado Y lo sube, culia Ya, matalos pues Fuera de suena, estamos No, mataron Llévalo Que asco ese root de marica Nooo, me mataron de otro lado Que asco Ay, se me caca que 12 kills Ay, que asca Me trae que tiene 9 9, 9 no? Yo veo 12 kills A mi me parece el 9 No se Parece ese Ese juego esta maldita Tiene 12 no? 12 no? Ay Uy no Ay, esa marca esta riendo a alguien Y me esta disparando Esa marca lo que es Un grosero Mio, 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 mio Ay, ese hijo de puta Pero no me puede rematar Ya, ya, mi amor Tranquilo, tranquilo Ese poeta de llamada Piso Tienese estupido No, ya Estrame, para, para Estrame salvador Feliz cumpleaños a Estrón Gracias Uy, que mal parezca Estrame sal Uy, que joder Feliz cumpleaños a Estrón Gracias Hijo de puta que sos, amigo Que pelotudo, bro Que pelotudo que sos Papi, la verdad Que se me enoje Uy, papi, que se me enoje Digamos Mi hermana Mi hermano Bueno, ni mi hermana no Que se enoje Mi mamá Mi novia Alguna mina Hay que una amiga Muy cercana Pero que se no es un parcero Por que no le diga Feliz cumpleaños Ay, par Eso siempre es mucha Locada, güeyon Se lo juro, mano Que yo cumpleaños A mi todo el mundo me dijo Pues mucha gente me dijo Feliz cumpleaños Y yo no, o sea, yo no tengo en cuenta Quien me dijo y quien no O sea, como que Pues yo siento que todo el mundo me dijo Feliz cumpleaños, güeya No le digas No le digas No le digas No le digas Si nadie me felicita Yo siento que todo el mundo me felicita